Hola, yo soy Meli. Bienvenidos a un video más en Meli S.V. Chicos, como ustedes ya han ido en el título de aquí abajito, en esta ocasión vamos a analizar una de las canciones favoritas de los fans de los Louie por el nuevo álbum de Louie, Faye in the Future. Vamos a hablar de esta canción que está en mi top 5, claro que sí, Holding on to Harry. Amo esta canción demasiado, amigos, y obviamente teníamos que analizarla y explicarla. Ay, no sé, yo la amo, la amo definitivamente. Pero si tú eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de dedo para que si YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video y no te lo pierdas. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con este video porque es una explicación muy intensa, muy interesante. Todos los créditos totalmente a esta cuenta de Twitter, 100% sus créditos, así que vayan a seguirla. Y la verdad es que me encantó, así que hablemos de esta teoría. O sí teoría, bueno, análisis, ¿no? De la canción. Ok, primero hablemos del tuit que puso Louis respecto a esta canción que dijo lo siguiente. Holding on to Harry es una canción que siempre me ha encantado. Me alegro de haber encontrado un lugar para ello en el deluxe. El 8 del medio también lo lleva a otra marcha. Esto va a ser increíble cantar noche tras noche. Y es que si nos enfocamos en la letra y al ver lo que Louis comentó respecto a la canción, básicamente nos está mostrando una parte de él mismo. Esta es una teoría basada en las letras. Y es que no solo se enfoca en la letra, sino en la lírica de lo que dice esta canción. Y es que muchos lo pueden interpretar que es como una ayuda a uno mismo. Porque hay personas que piensan exactamente que esta canción habla sobre la depresión. Y obviamente es importante que Louis hable de este tema. Y es que la canción describe cómo otra persona le dice que está aferrado a la angustia. Y esto parece muy fuerte porque incluso podría estar hablando de la ansiedad. Primero hay que entender a qué se refiere el término angustia. Este mismo fue introducido por Freud y nombrado por él como un estado mental diferenciado de la tristeza, que es una emoción. Por él podemos sentirnos tristes cuando nos pasa algo malo o tenemos un mal día. Pero el término angustia es un estado mental porque no se puede salir de ahí sin ayuda y es la principal causa de depresión, definido como una alerta continua de terror que paraliza a la persona, afectando su vida cotidiana y sus relaciones. Así que empezando por esta parte de la estrofa, esta persona le dice que no solo se aferra a la angustia, sino la usa como una corona. O sea que trata de sobrellevar eso, eso que siente como si fuera algo bueno. O sea, sacarle algo bueno a lo que sientes. Es difícil de entender, pero creo que a todos nos ha pasado que cuando te sientes muy mal, pues tratas de sacar lo mejor de ti a pesar de que te estás derrumbando internamente. Por eso es una de mis canciones favoritas de Fading the Future. Le sigue diciendo que esto lo va a arrastrar, pero él contesta que debería de estar mirando el cielo y ver los pájaros pasar, usando el método de negación. Después en la letra de la canción dice lo siguiente, Todavía sigo teniendo sueños respecto a eso. Los momentos vienen, los momentos nunca se nos muestran. Algo sucedió y las cosas cambiaron para mal, creando en él una sensación extraña como si diera el final de algo. Y en esta parte parece interesante el rumbo de la canción porque introduce el término de los sueños como parte del inconsciente. Es como si en la canción nos hablara de las pesadillas que tiene al sentimiento de esto. Cómo el tiempo avanza, el reloj, las estaciones... Luego nos regala un puente increíble, Louis, que es insuperable. La verdad, por eso amo esta canción y lo sigo diciendo, pero es que la verdad está muy bonita. Cuando levanta la voz y empieza a reconocer que se siente solo y que el tiempo puede curarte, pero que tiene que llegar a lo más profundo de tu ser, como a nivel psiquis, es como que él remarca que logra aceptar que no puede y dice el primero que es exigente consigo mismo, haciendo alusión que le cuesta manejar los momentos estresantes de su vida o momentos, pues sí, como que lo que lo hacen sentir de esa forma. Por eso recurre al final de la palabra en espacio e inundarse, haciendo alusión a ese suceso que es un recuerdo que le genera aferrarse y no poder avanzar. Y es que si lo vemos bien desde este contexto, la canción tiene un mensaje increíble, o sea, muy muy fuerte, muy importante, muy bonito. Y es que sobre la salud mental, ya que la mayoría confunde la tristeza y la depresión, y no es lo mismo. Yo siempre lo he dicho, no es lo mismo la depresión que la tristeza, porque en depresión muchas personas piensan que es estar triste, bajoneado, y no, la depresión es mucho peor, o sea, peor que solo sentirte triste. ¿Y saben qué es lo mejor de esta canción? Que tanto la letra como la música son increíbles, porque el instrumental es otro nivel. Y sinceramente, este análisis me gustó demasiado, porque creo que por eso es que muchas personas nos identificamos con esta canción, o es de nuestras favoritas, porque nos sentimos conectados, y eso es lo importante de un artista fan, de una canción a un fan, porque conectas y estás viviendo, o sabes que viviste lo mismo que esa persona, y que todos nos podemos sentir identificados. Amo yo definitivamente esta canción, seguirá siendo en mi top 5, está hermosa, Louis, te amo, gracias por hacer esta obra maestra. Es más, coméntenme su top 3 de canciones de Fade in the Future. Así que los voy a estar leyendo, y les voy a estar respondiendo, ¿ok? Si les gustó este video, no olviden dejarme su like, por favor, y compartir este videito a más Louis, y si quieren que analicen más canciones de él, también coméntenmelo para así yo seguir haciéndolo. Y ahorita les dejo un video que les pueda interesar, solo denle click y listo, podrán ir a verlo, o como ya les dije, pueden checar mi canal, ya que he analizado más canciones de Louis desde antes, las que no agregó en su álbum Walls, en Walls, y ahora de Fade in the Future. Entonces, para que estén al pendiente, y aquí abajito les dejo mis redes oficiales, y en la cajita de descripción con el link, pues si quieren seguirme en alguna. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye.